Que no sea este de acuerdo, oye lo que dice, oye como dice Cuando te olvides, para ti me traes, cuando te olvides Tan feliz como un cuento de amas Con el agua de un río que te impensas Toma las camiones de tu luz de volar Toma las camiones de tu luz que te has Cuando te lo ves soy yo en sentir Que te cuero No respiro a creer que se ha pasado Te tengo más ansiosos Pero en amor te quiero Adorando los ojos somos llegados Adorando los ojos de fuego Y te quiero, te quiero, y te quiero ¡Como dice Andrés! ¡Como dice Andrés! Desde que te di, de ti me beso Te quiero, te quiero, te quiero Ay, mi amor contigo siempre te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Venga, abrázame fuerte, siento frío Que se sienta con tanto Te quiero, te quiero, te quiero Dame una familia para verte en mi alma y todo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Venga, abrázame fuerte, siento frío Venga, abrázame fuerte, siento frío De te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, avisito romanito Albertaponi Te quiero, te quiero, te quiero ¡Vuelvo a nacer, te vuelvo a querer! ¡Vuelvo a nacer, te vuelvo a querer! ¡Vuelvo a nacer, te quiero, te adoro, negrita! ¡Vuelvo a nacer, te vuelvo a querer! ¡Vuelvo a nacer, te vuelvo a querer! ¡Vuelvo a nacer, te vuelvo a querer!